Israel nació como una economía socialista concentrada, en donde las organizaciones gremialistas eran fundamentales. La filosofía se podía resumir en la frase, vamos por otra hectárea y por otra cabra, es decir, desarrollar al máximo el potencial territorial agrícola asegurando que toda la mano hebrea fuese explotada. Durante los primeros tres años de vida, Israel duplicó su población debido a la inmigración masiva de refugiados judíos al reciente creado Estado. Los nuevos Olim venían sin nada, por lo que Israel debió adaptarse a dicha realidad, pasando de ser un Estado benefactor e imponiendo una política de subvenciones o de austeridad, Tzena, una intervención extrema del Estado en la economía y una regularización sin parangón. Gracias al Tzena, Israel logró suplir las necesidades básicas de la población. Eso sí, desarrolló un problemático mercado negro y una burocracia enorme. A principios de los 50, Israel exportaba solamente un tercio de lo que importaba. La balanza de pagos negativa iba en aumento y los acreedores decidieron cortar la línea de créditos temerosos que el pequeño Estado hebreo no fuese capaz de pagar los préstamos contraídos. Además, la inflación no lograba ser controlada porque el gobierno imprimía dinero, desmoronando la política de regularización y control de precios. Israel entraba en recesión. Una de las medidas adoptadas por el gobierno israelí fue firmar el Pacto de Compensación con Alemania de septiembre de 1952. Gracias a ese acuerdo, Alemania transfirió entre 1953 a 1965 una cantidad de 3 billones de marcos al Estado de Israel, como heredera del mismo pueblo judío que había sido diezmado durante la Shoah y por ser el Estado que estaba absorbiendo a los sobrevivientes de la masacre alemana. Otra cantidad de dinero era personal y mensual para los sobrevivientes del holocausto. El arribo de fondos y de maquinaria pesada proveniente de Alemania, junto a otras medidas adoptadas por el gobierno, como el aumento de los impuestos y la depreciación de la lira israelí, ayudaron a que Israel sobreviviese a la tormenta. La aceptación por parte de Israel de las compensaciones por parte de Alemania provocó duras manifestaciones de protestas en el país. Para algunos en Israel era imposible aceptar dinero del mismo pueblo autor, hacía solamente siete años, de un genocidio del pueblo judío. Para otros se trataba de una posibilidad realista para asegurar el futuro de Israel. ¿Qué hubiese pasado si Israel no aceptaba el pago de las compensaciones alemanas? Es difícil saberlo. Desde 1954 Israel salió de la recesión, comenzando una época de crecimiento económico espectacular. Para finales de los 50, Israel disfrutaba de un periodo de pleno empleo, como un crecimiento del PBI del 5% y una inflación razonable. El crecimiento acelerado y la reducción del gasto público provocaban descontento social, ya que los que habían mejorado su situación eran principalmente los ciudadanos más antiguos que habían llegado desde Europa, creándose una diferencia social con los nuevos inmigrantes, especialmente oriundos de países árabes. En los 60, los israelíes importaban más de lo que exportaban. Además, el gobierno prefería en sus inversiones y contrataciones a las fábricas de la Organización de Trabajadores de Israel, la Istadrut. Para finales de 1965, el Estado de Israel completó una serie de proyectos de infraestructuras que mantenían ocupados a los empleados israelíes. Los proyectos fueron las fábricas de potasa del Mar Muerto, la construcción del puerto de Ashdod o del Móvil Artsí, las cañerías nacionales que llevaban agua de norte a sur. La finalización del gasto público produjo una crisis inmediata, que siguió con una recesión, continuando por un aumento del desempleo que llegó al 10%. Por primera vez desde la creación del Estado de Israel, el balance entre inmigración e emigración era negativo. Si durante los años 50 la producción israelí giraba en torno a productos agrícolas como las famosas naranjas de Yafa, durante los años 60 Israel comenzó a ser valorada en otros sectores. Primero se desarrolla en Israel el riego por goteo e Israel comienza a ser asesor y estrechar lazos con países africanos. Segundo, tras la arrolladora victoria israelí en la guerra de los seis días, el material bélico israelí comienza a ser valorado en el mundo. Tras el embargo francés a vender armamento a Israel, el pequeño Estado hebreo decide comenzar a desarrollar su propia industria. La misma guerra de 1967 pone fin a la recesión de mediados de los 60. Israel vivía una época de euforia y optimismo, aumentando las inversiones extranjeras y disfrutando de una ola inmigratoria muy importante desde la Unión Soviética. Los 70 comenzaron con un crecimiento acelerado, un aumento del sueldo real, mayores gastos públicos y un déficit presupuestario preocupante que alcanzó el 12,5% del PBI. En 1972 la inflación llegó al 14% anual. El gobierno israelí seguía protegiendo a las centrales gremiales imponiendo un seguro para reducir automáticamente los efectos de la inflación sobre los seguros de los trabajadores. Y la diferencia era pagada por el presupuesto nacional. Eso provocaba más inflación y un posterior aumento del seguro. Y vuelta a empezar, provocando una ola inflacionaria durante los primeros años del gobierno de menaje en Begin del Likud. Los beneficios del seguro fueron anulados solamente en mayo de 1979. La guerra de Yom Kippur y la crisis energética posterior produjo una detención en el índice de crecimiento y el comienzo, como hemos visto, del proceso inflacionario. El aumento del precio del petróleo y las materias primarias aumentaron los precios. En 1973 la inflación llegó al 20%. En 1977 ya llegaba al 40% anual y para finales de la década superaba el 100%. El triunfo del Likud en 1977 provocó un enorme cambio político y también económico. Llegaba al poder un partido político que defendía una postura liberal en economía, inspirado en las premisas de Milton Friedman. La revolución económica se tradujo en una liberalización del cambio, un proceso de privatización y un intento de aumentar la confianza en la moneda israelí, reemplazando la lira por el shekel y dolarizando la economía israelí. La primera mitad de la década de los 80 se caracterizó por la hiperinflación. En 1981 el nuevo ministro de economía de Israel, Yoram Aridor, impulsó su política de beneficiar al pueblo, propuesta que fue interpretada por la oposición como economía electoralista, reduciendo los impuestos y aumentando el consumo de importados, especialmente televisores y vídeos. En 1984 la inflación se situó en un 450% y la balanza de pagos mostraba enormes números rojos debido a la importación descontrolada. Para peor explotó la bolsa de valores debido a los juegos especulativos clásicos de la época y fue el gobierno el que tuvo que salir a rescatar a los bancos nacionales. El público y también el gobierno se quedaba sin dinero. En 1985 se lanzó un programa para hacer frente a la crisis, liderada por el ministro de economía Itzhak Moday en el gobierno de unidad nacional liderado por Simón Pérez. Comenzó un periodo de control de precios intensivo por parte del gobierno, congelamiento de sueldos, desagio que se tradujo en la imposición del Shekel Hadash o nuevo Shekel, un proceso que fue acompañado por una ayuda generosa del gobierno norteamericano. El programa tuvo mucho éxito, la inflación se redujo drásticamente aunque Israel no lograba salir de la recesión. El crecimiento económico comenzó en 1989, entre otras cosas gracias a la ola inmigratoria masiva de la ex Unión Soviética. 822.000 personas en una década. Más mano de obra, más consumo, más producción produjo crecimiento. La inmigración no era una carga sino una oportunidad. Israel debía relanzar su producción industrial reposicionando al país en un sector en el que los israelíes tuviesen una ventaja relativa a nivel mundial. En los 80 y especialmente en los 90, Israel se transforma en una startup nation. Los israelíes poseían una ventaja relativa, tenían buenas ideas y sabían improvisar. La década del 90 es la del despegue. La población israelí crecía. En una década pasó de 4,6 a 6 millones de almas. Los gastos nacionales, como el enorme presupuesto militar, ahora se podían repartir entre más ciudadanos. Las empresas internacionales comenzaron a valorar y a invertir en Israel y paralelamente se debilitaba el boicot árabe. La firma del Acuerdo de Oslo en 1993 y la paz con Jordania de 1994 transmitía una mayor estabilidad para el inversor, pero también ayudaba a mejorar la imagen internacional de Israel. Fueron años de gran crecimiento y muy poco desempleo. El rubro que se desarrollaba con un ímpetu impresionante era el de la alta tecnología, el high-tech. Israel comenzaba a transformarse en el centro mundial en el área de internet y en telecomunicaciones. Este proceso se detuvo por dos motivos. Primero, la explosión de la intifada del Axe en el año 2000, que provocó que el flujo de dinero en inversiones se detuviese y que el rubro de turismo sufriese un golpe durísimo. Y segundo, una crisis en high-tech mundial. Muchas empresas startup quebraron y desaparecieron. En el 2002, la economía israelí entró en un periodo de recesión grave, el más largo desde 1948. El PBI cayó un 3%, la desocupación aumentó el 10,3% y el índice de precios aumentó un 6,5%. El ministro de Economía en el 2003, Benjamin Netanyahu, impulsó un plan Muro Defensivo Económico, que se tradujo en una menor intervención del gobierno, un impulso de la actividad comercial, una reducción del desempleo, pero también una reducción del gasto público que afectó a las clases más débiles. Israel se situaba entre los países más desiguales entre los países de la OCDE. La explosión de la Segunda Guerra del Líbano en 2006 creó serios temores que la economía israelí se viese afectada como durante la entifada. Una situación de inestabilidad provocaba un descenso de la inversión extranjera y de las exportaciones. Sin embargo, los israelíes cumplían con los plazos y la bolsa de valores crecía. Para evitar futuras crisis, el director del Banco Central de Israel, Stanley Fischer, decidió gastar parte de las reservas para reducir una deuda pública al 60%. La crisis de 2008 encontró a Israel fuerte y controlada. La medida más importante para hacer frente a la crisis fue reducir la tasa de interés. Y así y todo, la inflación se mantuvo durante una década en menos del 4% anual. La década del 2010 encuentra a Israel con números positivos en la balanza de pagos. Israel ahora presta dinero. La población pide un aumento en la actividad estatal para suplir servicios sociales abandonados a fin de mantener una disciplina fiscal y presupuestaria.